¡Suscríbete! Si sabemos que esto es Fuente Alvilla y nosotros somos sus amigos y familiares, no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Que Sergio Ramos ya ha vuelto a decir una tontería, ¿no? ¡No! De hecho tiene sentido. ¡Vamos a hacerlo! ¡Claro, claro! Como le dice Sergio Ramos, pues resulta que... ¿Qué? Repasemos el plan. Andrés llegará y será recibido por su padre. ¿Aquí? Y su madre. ¡Servidora! Luego llegará su abuelo. ¿Es necesario hacer esto? Y su abuela. ¡Abuelo de Iniesta! ¿Alguna pregunta? Sí, yo. ¡Nos hemos vuelto locos! ¡Silencio! ¡Ya llega! ¡Ya hemos llegado! ¡Quítate la venda y verás qué sorpresa! ¡Oh! ¡Es Fuente Alvilla! ¡Me has traído a Fuente Alvilla! Buenas tardes, Andrés. Papá, acabas de hablar en catalán. ¡No, no! ¿Qué dices? ¡Es Fuente Alvillense! ¿Fuente Alvillense? Se nota que hace mucho que no viene. ¡Hemos desarrollado un idioma propio! Ya verás. Acergé, dejé, gromenahue, huaca huaca. He dicho a tu padre que llame a tu abuelo. No digas huaca huaca que me pongo. ¡Abuelo! Espero que me paguen mucho por esto. ¡Viva Fuente Alvilla! Realmente hace mucho que no vengo, porque os recordaba a distintos. Es que a veces los recuerdos engañan. Son como el Barça con el árbitro. ¿Qué has dicho? Era Fuente Alvillense. Significa, qué hijo tan guapo tengo. Pa, la cabeza. Es que nos quedó guapo. Eso de no tener pelo. ¿Qué pasa con los que no tenemos pelo? ¿Valdés? No, no. No es Valdés. Es tu mejor amigo. El de la infancia que está muy cambiado. Ah. Yo siempre se lo digo. ¡Ay, hijo, hijo! Como te parece al portero del Barça. ¿Y usted cómo está, abuela? ¡Abuela de Iniesta! Esto es un desastre. Voy a ver si del bus que me da algún consejo para... Vale. Lo admitimos. Es un montaje. ¿De qué hablas, mamá? Esto es Fuente Alvilla. ¿Qué dices? No ves que somos los futbolistas del... Esto es Fuente Alvilla. ¡Y punto! Vamos a ser muy felices. ¡Fuente Alvilla! ¡Felices!